¿Qué es el análisis fundamental y por qué es el más utilizado por Warren Buffett? También conocido como uno de los mejores inversionistas de todos los tiempos. Además, ¿cuáles son los análisis principales que él realiza? Si quieres saber cuáles son, quédate que este es tu video. Nota súper importante. Recuerden que la inflamación planteada en este video es de manera decretiva y en ningún momento representa una recomendación de inversión. El análisis fundamental es el estudio de la información y de las noticias que pueden afectar de una manera positiva o negativa el precio de un instrumento financiero. Un instrumento financiero puede ser una acción, un par de divisas o forex, un futuro, opciones accionarias, criptomonedas, entre otros. Lo principal de estos análisis es determinar si el valor de cualquiera de esos instrumentos financieros está infravalorado o sobrevalorado. Ahora te preguntarás, Miguel, ¿qué es infra y sobrevalorado? Realmente es muy sencillo. Cuando hablamos sobre un valor que esté infravalorado, quiere decir que el precio está menor a lo que debería estar. Por decirlo de alguna manera, quiere decir que el precio de esa acción, de ese par de divisas o de ese futuro o de esa criptomoneda está más barato de lo que realmente debería costar. Por lo tanto, cuando nosotros pensemos en infravalorado, tenemos que siempre estar atentos para hacer compras. Por otro lado, cuando hablamos sobre sobrevalorado, sobrevalorado quiere decir que el precio de ese instrumento financiero está más costoso de lo que realmente debería. En este caso, nuestra mente tiene que pensar siempre en ventas. En el análisis fundamental existen dos tipos. Está el análisis operacional, que es el estudio netamente de los estados y balances de las empresas. Y está el análisis no operacional, que es el estudio principalmente de las noticias que puedan afectar de manera positiva o negativa el valor de la empresa o del instrumento financiero. Trader, no se les olvide que aquí en Masteter de Colombia brindamos capacitaciones y les operamos en vivo en directo a todas las personas que quieran aprender a hacer trading scalping en el mercado de futuros. Si quieres aprender mi metodología, que tiene bastante asertividad y si quieres que yo te opere en vivo en directo todas las semanas, ¿qué esperas para preguntar sobre nuestros cursos? Aquí, en la descripción de este video o en el comentario fijado, les voy a dar el número telefónico de nuestra asesora Alejandra para que te comuniques con ellas y pregunte por nuestro pensión académico. Los principales análisis del análisis fundamental financiero son las razones de rentabilidad, de apalancamiento y de endeudamiento. Pero en lo personal, uno de los más importantes es el EBITDA, dado que el EBITDA a mí me permite determinar si la utilidad operacional de la empresa está bien o está mal. Si quieres saber cómo realizar estos análisis de una manera súper sencilla, házmelo saber en los comentarios y haré un video respecto a esto. El análisis fundamental no operacional o también conocido como el análisis fundamental de las noticias, se encargue de determinar qué tanto impacto pueden tener las noticias positivas o negativas en los mercados financieros. En este caso, las noticias más importantes provienen directamente de Estados Unidos. Y si quieres conocer cuáles son aquellas noticias más importantes, házmelo saber aquí en los comentarios. Y haré un video para que puedas entender cuáles son las que tenemos que tener siempre presente. Trader, quiero comentarles que TicTicTrader, una de las mejores empresas de fondeo del mercado de futuros, tiene grandes beneficios y grandes descuentos para ti. ¿Sabías que es una de las empresas con mejores precios del mercado para presentar sus pruebas de fondeo? Y no solo eso, también tiene pruebas de pase directo. Es decir, si no quieres presentar pruebas de fondeo y quieres de una vez entrar a un mercado real con poca inversión, con poco capital, lo puedes hacer. Puedes utilizar los siguientes cupones que te deje aquí en la descripción de este video o que aparecen aquí en pantalla para que puedas aplicarlos y que puedas iniciar a operar y a ganar dinero en los mercados financieros. Por lo tanto, ¿qué estás esperando? Como puedes observar, el análisis fundamental es sumamente importante, dado que nos ayuda a determinar qué tan bien o qué tan mal está el mercado. Hago una aclaración. Les quiero comentar que el análisis fundamental financiero se realiza principalmente a las empresas que están cotizando en bolsa. Por lo tanto, es un análisis que se realiza más que todo para inversiones a mediano y largo plazo. Por otro lado, el análisis fundamental de las noticias se realiza principalmente a otro tipo de mercados, como son el mercado Forex, el mercado de criptomonedas y el mercado de futuros, dado que existen noticias que te pueden impactar directamente esos mercados. Y listo, trader. Esa es la información del día de hoy. Como puedes observar, es un video introductorio de por qué es tan importante el análisis fundamental, tanto operacional como no operacional. Espero que les haya gustado y que les haya servido. Y no se les olvide compartir y comentar este video a todas aquellas personas que estén iniciando en estos mercados. Y bueno, traders, ya saben lo de siempre. ¡Chao, chao! Y nos vemos en el mercado. ¡Gracias!